Bueno, vamos a hablar de la actualidad, de las informaciones, de cosas que están pasando en el mundo que uno tiene que enterarse y prestarle atención para cuidarse, para rechazarlas y para proclamar la verdad del Evangelio. Ese es el objetivo de nosotros en todo esto que hablamos. Uno de los temas, y ustedes dirán que yo soy un poco repetitivo, pero es que estos temas de esta batalla ideológica son los que están en el tapete y están permeándolo todo, tocándolo todo. Por tanto, tenemos que hablar de eso porque algunos creyentes, por ejemplo, quieren vivir en una burbuja y no enterarse de lo que está pasando en el mundo. Y eso es un error porque después el mundo nos arropa y confunde a mucha gente que le sirve al Señor de corazón, pero perece por falta de conocimiento. Entonces, hay que tratar estos temas, estos temas de esta batalla filosófica, de esta batalla espiritual, de esta batalla de los antivalores contra los valores espirituales que conocemos y que nos han permitido vivir durante toda la existencia humana y que nos han permitido vivir durante toda la existencia humana. Y voy a comenzar con una entrevista que hizo la cadena Fox a uno de los fundadores del Weather Channel. El meteorólogo y fundador de Weather Channel, John Coleman, desacreditó el mito antropogénico de la emergencia climática en menos de tres minutos durante una entrevista. Dice ese señor cofundador de Weather Channel, no hay un calentamiento global significativo provocado por el hombre ahora. No ha habido ninguno en el pasado y no hay razón para esperar ninguno en el futuro. El gobierno de los Estados Unidos destina 2.500 millones de dólares para la investigación del clima cada año. Solo le da ese dinero a los científicos que producirán resultados que respaldan la hipótesis del calentamiento global. Hermanos y amigos que me escuchan, sobre todo los más jóvenes, porque los más jóvenes se meten en esa filosofía, la escuchan tanto, ven tantas figuras influenciadoras con el mismito tema y va a pasar como con la vacuna, ¿verdad? Todo el mundo hablando bien de la cosa esa, de los beneficios, de la enfermedad, etcétera. Y ahora todo ha ido desmontándose y llegando a conclusiones terribles. El calentamiento global, que ahora ya no le llaman calentamiento global porque perdieron el argumento debido a que también ocurren enfriamientos. Entonces, ahora se le llama cambio climático para justificarlo para arriba o para abajo. Y este señor, que es un experto, un hombre de mucha experiencia, cofundador de The Water Channel, dice que todo eso, todo eso es una estrategia comunicacional para inducir, para forzar que la gente piense que este mundo se está acabando con el cambio climático. Y por eso todo se lo pegan al cambio climático. Aquí había una sequía, que siempre hay sequía para cuaresma. Yo he oído eso desde chiquito. Y que después en mayo llueve. Se atrasó unos días empezar a llover. Y aquí estaba hablando la gente del cambio climático, qué sé yo, qué. Pero ahora está lloviendo. Ahora está lloviendo. Tiene dos semanas lloviendo y nadie habla del cambio climático. Yo no sé si hoy llueve y se inunda, entonces hablan del cambio climático que se inundó. Como que siempre hemos tenido agua, lluvia a pedir de boca. El problema es que ahora, el problema es que ahora la gente, los políticos con su demagogia y su populismo, dejan que la gente construya en cañada, dejan que la gente construya en pendientes, en cerros, sin ningún tipo de cuidado, legalizan esas casas. Y después, obviamente, desde que caen dos gotas de agua, están las muertes, están los ahogamientos. O la cañada de Guajimía, ahí por sabana perdida, ¿verdad? Ahora se me olvidó lo que trató el gobierno pasado de quitar con el proyecto Juan Bosch. Son lugares conocidos. Entonces, no me voy a extender demasiado sobre ese tema, pero no hay tal emergencia como se está diciendo. ¿Oh, pero ahora dijeron que este año van a haber menos huracanes y menos tormentas? Entonces, si hay más, es por el cambio climático. Si hay menos, es por el cambio climático. Bendito cambio climático este. Pero yo estoy diciendo lo que dijo el fundador de Weather Channel, porque es una noticia importante.